Eso es Tante tan flojo. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué se te encendió la cara? Decí que lo tenés que ver. Yo estoy preparando este informe desde que empezó el programa. Porque es lo que me divierte. Explica ahí cuál es la... Pampita en una nota habló del supuesto afer entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro cuando eran protagonistas de una novela que hacían juntos en el 2015. De ese momento era Pampita. Lo explicó bien. Lo que pasó. Siempre va a estar agradecida por lo que usted hizo por su hija y le preguntó si había alguna posición. Dicen lo que haría cualquier ser humano de bien. ¿Qué haces? ¿Qué?